Durante este viernes, sábado y domingo en el Parque Nacional Marino Ballena, en el Cantón de Osa, se llevará a cabo la actividad denominada Intercambio de Saberes. Participarán los indígenas del territorio boruca en Buenos Aires de Punta Arenas, pues la intención es hablar sobre el uso del tinte de caracol. Esta población utiliza caracoles tintoreos hace décadas para darle color a los hilos. El hilo teñido con caracoles adquiriría un valor especial dentro de la gama de colores que utilizaban las tejedoras boruca en sus telares. El hilo morado obtenido del ordeño de los caracoles es altamente valorado. Estamos en el Parque Nacional Marino Ballena con la población boruca, trabajando intercambios de saberes relacionados con el muriz. De hecho, para esta actividad vamos a tener la presencia de la viceministra de Ambiente, inclusive que nos está haciendo un trabajo muy importante de la mano con el SINAC y el MINAE para permitir que la población pueda seguir trabajando con este importante caracol que es el que le da la tintura color morado para sus tejidos. Esta actividad cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y además con la participación de jerarcas del Ministerio de Ambiente y Energía. Tiene que ver que es una práctica ancestral cultural que se ha visto afectada por medidas de carácter ambiental, por el derecho ambiental natural, que se ha tratado de prohibir el trabajo con este caracol por la protección del mismo. Lo que pasa es que es un caracol sumamente importante porque es el que le da la tintura color morado para el algodón que tejen los indígenas borucas. Los borucas realizan esta práctica varias veces al año. Entonces, y además se trata de una tradición que se hace dos, tres veces al año en la cual hay una especie de migración como una romería, como una romería exactamente, solamente que la población boruca que se trabaja desde su territorio se va hasta el Parque Nacional Marino Ballena, porque es una práctica que se hacía antes de que se inventara el Parque Nacional, y van y hacen el trabajo con este caracolito. Los borucas trabajan este sistema hace años, por lo que esperan continuar con el mismo.